bienvenidos amigos del canal bueno parece ser que un portal bueno bastante fiable de instagram ya da por bueno el nombre del sustituto de son soles onegan ya son las 8 como ya sabéis y ya hemos comentado tanto aquí como en medios digitales dan por cerrado que el ciclo de ya son las 8 bueno el motivo no sé exactamente si es por las audiencias y tal o porque han estado intentando hasta última hora meter ahí a más colaborador hace una especie de hacerlo un poquito más informal los han sentado en butacones y han quitado esa mesa de debate han estado hasta última hora intentándolo pero bueno todo parece indicar de que ya son las 8 tienen los días contados y han pensado en el siguiente presentador que creo que os va a gustar porque está haciendo un poco la sensación transmite alegría transmite chispa si estamos hablando de jon aramendi y según este medio digital dice es el elegido para sustituir a son soles onega el vasco ha grabado un piloto de un programa diario con bulldoze tv que se ubicaría en la franja que ahora ocupa ya son las 8 logrará luz verde por parte de mediaset es decir esto es un proyecto es un proyecto que se ha presentado se ha grabado una especie de digámoslo así de de prueba en emisión de pruebas no va a ver cómo funcionaría y ya luego pues eso se presenta a mediaset y mediaset elige si ese proyecto funciona si gusta si tienen que retocar algo según los los directivos de mediaset pero que en un principio es el p es el que está pensado para sustituir a son soles onega y es el que con más fuerza evidentemente está pegando desde su regreso a tele 5 fichado desde televisión española recordarle que jon aramendi ya estuvo en sálvame es verdad que era una especie de reportero que tampoco se metían en follones un poco al estilo de de josé antonio león pero pero menos conflictivo no un poco más dicharrachero así y no tan incisivo no y bueno en su vuelta pues creo que ha creado cierta ilusión en poder ser la nueva cara visible de todos los reality de sustituir a javier en todos los programas no y bueno sería una especie de sustitución de ya son las 8 si esto se llevará a cabo al final y diera luz verde como como dice este medio de por parte de mediaset pues podríamos ver a jon aramendi presentando un programa quizás del estilo de ya son las 8 o quizás nos sorprendan con otro tipo de programa a lo mejor un programa de estilo pasapalabras o quién sabe por ahora no se ha desvelado nada más con lo cual estamos la expectativa así que nada estaré pendiente estaré pendiente de esta noticia porque es ilusionante no que vayan cambiando cositas entre el 5 para bien siempre es ilusionante con lo cual me gustaría que dejase vuestro comentario os gustaría ver un programa de jon aramendi sustituyendo al de son soles jonegas dejármelo aquí abajito un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo